En la Universidad Castro Carazo nos preocupamos por la privacidad y exclusividad del conocimiento que construyes en las actividades académicas con los demás. Con el fin de brindarte experiencias significativas y seguras en tus sesiones sincrónicas con Teams Castro Carazo, te invitamos a gestionar tus reuniones como se muestra a continuación. Primero genera un evento único recurrente en el calendario de Teams. Añade participantes exclusivamente con cuenta institucional Castro Carazo, digitando su nombre completo o cedo, así tendrás un mayor control de quienes participan de tus reuniones. Si al añadir participantes no apareciera una persona, contacta este correo. Opcionalmente, si necesitas invitados externos sin cuenta institucional, digita aquí su correo electrónico. Estas personas tendrán opciones de participación y presentación limitadas en Teams en contraste a las personas con cuenta institucional Castro Carazo. También puedes invitar a otras personas participantes compartiendo el enlace de la reunión. Ahora define la periodicidad de tu reunión. Ten presente que, en caso de que tu reunión sea recurrente, los ajustes aplicarán para todas las sesiones vinculadas a tu evento. Conoce más sobre reuniones recurrentes en el video sugerido a continuación. Ahora, presiona el botón Enviar. Seguidamente, haz un único clic sobre la reunión. Si tu evento es una reunión recurrente, presiona el desplegable junto al botón Editar y selecciona Editar serie. Si es una sesión única, solo presiona el botón Editar. A continuación, presiona el ícono de tres puntos y selecciona Opciones de reunión. En la ventana emergente, inicia sesión con tu cuenta institucional Castro Carazo. En la opción Quién puede omitir la sala de espera, puedes definir quiénes ingresan a tu sesión antes que ti. Recomendamos la opción Sólo yo para que tu evento inicie hasta que tu ingreses, y así no hayan participantes antes de tu ingreso. En la sección Quién puede presentar, recomendamos que selecciones la opción Sólo yo si al iniciar eres la única persona que compartirá contenido en pantalla. Asimismo, te garantizas que tú seas la única persona que puede iniciar y finalizar grabaciones de las sesiones. En este desplegable, recomendamos seleccionar la opción Sólo en la reunión, así tienes mayor control sobre los chats de las personas participantes, ya que no podrán enviar mensajes antes o después de la sesión. Aquí habilitas o restringes el uso de la cámara web y el micrófono por parte de tus participantes al iniciar la reunión. Así, recomendamos mantener habilitadas estas opciones. Te recomendamos que los demás ajustes permanezcan por defecto. Finalmente, presiona Guardar y regresa a la ventana o app de Teams. ¡Listo! Has generado una reunión controlada en Teams. Primero, ingresa a la reunión de Teams mediante el calendario. Esto garantiza que tendrás control total sobre la grabación y las participaciones de las personas invitadas. Previo a grabar, recuerda indicar a las personas participantes que la sesión estará siendo grabada. La grabación debe ser generada y utilizada únicamente con fines académicos. Una vez que has ingresado, habilita el ingreso de cada persona participante a tu reunión presionando Admitir. Si asiste más de una persona a tu reunión, presiona Ver sala de espera. Verifica que las personas participantes sean tus invitados y presiona el icono de check junto a su nombre o bien presiona Admitir todos. Si deseas convocar a una persona ausente o ajena a tu reunión, digita su nombre completo o correo institucional en el espacio señalado y presiona Solicitar unirse. Una vez que las personas participantes estén en tu reunión, te recomendamos compartir nuestras normas de convivencia en el video sugerido a continuación. Al presionar el icono de tres puntos junto al nombre de una persona, tienes varias opciones. Al presionar las opciones señaladas, restringes el uso del micrófono o la cámara web de una persona participante. Con la funcionalidad Primer Plano, priorizas en toda la pantalla la participación de una o más personas sobre los demás asistentes. Con la opción Anclar, mantienes a tu vista en la pantalla principal a las personas participantes que elijas. En la opción Convertir en moderador, puedes brindar permisos de grabación y presentación de contenido a una persona participante. Deshabilita los permisos de grabación y presentación de una persona participante al convertirla en asistente. Así también te garantizas que la persona participe de una forma más controlada, pues no tendrá poderes especiales como silenciar o excluir a otras personas participantes de la reunión. Presiona el icono de tres puntos junto al texto Participantes para habilitar o deshabilitar el micrófono y cámara de todas las personas asistentes. En Bloquear la reunión, evitas que más personas se puedan unir a la reunión en curso. En Descargar lista de asistencia, obtienes un libro de Excel donde puedes consultar la hora de ingreso, salida y tiempo en el que estuvo cada participante. Si necesitas comunicar un anuncio importante o urgente en el chat, presiona el icono de exclamación y digita tu mensaje. Luego, presiona Enviar. Importante, si estás grabando, recuerda detener la grabación presionando el icono señalado. Si no lo haces, la reunión seguirá grabando hasta que salga la última persona participante, o bien al transcurrir cuatro horas después de la última participación. Junto al botón Salir, presiona el desplegable y selecciona Finalizar la reunión. Esto garantiza que no permanezcan personas participantes en la reunión una vez que salgas de ahí. En el espacio de chat de la reunión aparecerá la lista de asistencia, así como la grabación de la sesión. La grabación permanece en el chat durante 21 días y estará disponible únicamente para las personas asistentes a la reunión. Una vez que generas una grabación, ésta se almacena en tu nube de OneDrive Castro Carazo. Presiona el icono de tres puntos y selecciona Abrir para visualizarla. Ten presente que la grabación es propiedad intelectual de la universidad. Puedes compartirla en tus entornos virtuales, con el consentimiento de las personas participantes. Si deseas compartirla fuera de tus entornos virtuales o con otras personas no participantes, debes contar con el consentimiento de tu dirección académica. Aprende cómo compartir tus grabaciones con el video sugerido a continuación. Además, se recomienda que, dentro o fuera de la grabación, se explicite la citación de contenidos de otros autores que se hayan utilizado como apoyo, tales como videos, gráficos, imágenes, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!